Música 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 Bueno amigos estamos aquí siguiendo Lo creo que me gustaría que voy a reiniciar Voy a reiniciar la carrera Porque Este video de hoy Esta carrera Y hay que derrapar un poquito No estoy menti con lo que tenemos que hacer Bueno es derraparlo Creo que hay que derraparlo Seguramente al auto Bueno Vamos justamente al Bueno vamos allá Bueno 3 2 1 Let's go Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! Perdi... ¡Adiós! ¡Gracias!